Que la vida te hace fuerte así Fuiste la piedra en el camino con la que aprendí Que yo valgo mucho más de lo que tú pensabas De mí defiendes ser feliz y no de tus vidas Te creíste ser la reina arrogante e indiosa Que no existía esa persona que te superara Pero ya desde el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya desde el que ríe soy yo Has cosechado lo que tú sembraste y fue dolor No es que me alegre de verte sufrir Pero tú elegiste tu destino Nunca fui suficiente para ti Yo que soñaba en vez de ser contigo Y la vida te hace fuerte así Fuiste la piedra en el camino con la que aprendí Que yo valgo mucho más de lo que tú pensabas De mí depende ser feliz y no de tus vidas Te creíste ser la reina arrogante e indiosa Que no existía esa persona que te superara Pero ya desde el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya desde el que ríe soy yo Has cosechado lo que tú sembraste y fue dolor Y yo valgo mucho más en lo que tú pensabas De mí depende ser feliz y no de tus vidas Te creíste ser la reina arrogante e indiosada Que no existía esa persona que te superara Pero ya desde el que ríe soy yo Porque la vida me ha premiado con un nuevo amor Pero ya desde el que ríe soy yo Has cosechado lo que tú sembraste y fue dolor I'm focusing on myself So it's time for uniform Ooh